Hola, hoy te voy a mostrar que utilicé para pegar esa maderita que tienen bien finita que no sé cómo le llaman, estas cajoneritas o cajitas, no sé cómo le dicen, de madera ¿Qué pasó? Yo lo estuve, esto estaba muy guardado y se llenó de tierra, obvio, ¿no? Y yo tuve la mala idea de lavarlo con la manguera con la manguera, ¿y qué pasó? Se despegó esta maderita que estamos viendo acá, la de abajo tiene doble, bien finita es, es la parte de abajo de la cajonerita y bueno, se despegó y tiene que tener algo más firme, ¿no? Porque después digo yo, bueno, le voy a usar, le voy a dar una utilidad ¿Y qué pasó? ¿Por qué le metí con la manguera? ¿Por qué lo lavé con la manguera? Porque esto, si estaba lleno de tierra, seguramente tenía muchísimos ácaros que son muy peligrosos y que no hay que limpiarlo con trapo seco O sea, cuando ya tiene mucha acumulación, se limpia con algo húmedo, un trapo húmedo o yo como le echaba al chau, le hice algo más rápido porque son muy peligrosos hincha pelotas los ácaros los ácaros y bueno, ¿y qué es lo que usé para...? Se me despegó este ya les voy a mostrar este pedacito de maderita ahí, este rectangulito ¿Ven? Ese rectangulito se me despegó Entonces, ¿qué hice? Dejé que se secara bien, luego que se me... luego que lo lavé que se secara bien, se secara bien y tenía este que esto, por eso hice este video para ver que esto es bueno ¡Epa! Esto es bueno, ¿qué dice? Dice Adhesivo vinílico A20 Extra Fortex Conservar el envase cerrado Pesoneto 500 gramos Industria Argentina Bien Ahora les voy a contar Quedó bien pegado ¿Bien? Quedó bien pegado ¿Y qué le puse arriba? Lo unté bien y arriba le puse un ladrillo bien pesado o lo que ustedes tengan bien pesado y le puse que más una baldosa que estaba por ahí también ¿Vieron que todo es restaurar acá? Una baldosita que quedó por ahí nos la tiramos y le pusimos y le hicimos peso A veces también hay diccionarios que son pesadísimos y le puedes poner unos 5 diccionarios esos grandes y también le hace peso para que se pegue hasta el día siguiente no lo tocamos o hasta que ustedes vean más o menos yo lo dejo al día siguiente ni me fijo nada lo dejo ahí lo dejo ahí hasta que vea que esté bien sequito y que no se mueva y quedó bien como verán quedó bien pegadito tiki 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 quedó bien pegadito bueno y acá esta puntita no le puse porque no aprieta el ladrillo entonces en esas puntitas esas orillitas recién le acabo de poner lo unté con esto que es lo que es otro reciclado que son los palitos de los helados ven que a veces sirve guardar sirve en lugar de contaminar el ambiente no? y con que lo apreté para que no se mueva porque ahí no llega el ladrillo ni la baldosa que es lo que le puse los brochecitos y lo que tienen que tener cuidado con los brochecitos que no se salgan que estén bien puestos porque si no se pueden salir ven y que pasa pasa que vamos a hacer una pausa para ver porque tienen que estar bien agarraditos